Buenas tardes, nuevamente, gusto tenerlos acá para todos aquellos amantes del kickboxing. Sí, una vez más estamos acá. Y obviamente promocionando todo lo que es el deporte de la región. Me contaban que el próximo sábado, 17 de octubre, a partir de las 20 horas. Sí, a partir de las 20 horas vamos a tener un equipo de Chile que viene, son 8 peleadores, así que va a haber una misma noche, 8 peleas internacionales. Qué bueno haber conseguido traer gente de otro país y nada más ni nada menos de Chile. De Chile, sí, justo. 20 horas en el Club Esportivo Alverde, en Rosario. Sí. ¿Cuántos participantes, qué categorías van a ser los chicos de acá de la región? Hay de 60 kilos hasta la categoría, que la máxima que pego yo es 83 kilos. Pero hay de 70 kilos, 75. ¿Todos de tu gimnasio, de distintos gimnasios? No, 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 vienen de acá de Bermúdez, de Baigorria, vienen de Damo Gym, vienen de Tiger Gym, vienen del Master Gym, todo lo que es la zona de acá. Toda la zona. De zona norte, vienen de, no, de varios lugares. Y todo lo que sería Argentina son los chicos representantes nuestros de la región. Sí, sería un equipo argentino contra los 8 peleadores que vienen de Chile. Así que ahí, nervios. ¿Te toca pelear? Exactamente, otra vez. ¿Otra vez? Ahí, nervioso. Bueno, más tranquilo, ya tuve la oportunidad de pelear en Chile, así que esta vez más tranquilo en casa, tranquilo. Así que, bueno, nos contaban en las anticipadas en dónde se están vendiendo. En el mismo club, en Arauz a 1050, en el Club Esportivo Alverde. Igualmente, el mismo sábado, este sábado también se vende. Sí, 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 en la puerta va a haber entrada, pero bueno, sale 100 pesos en anticipadas y si no importa, 130. Les recordamos, sábado 17 de octubre, 20 horas, el Club Esportivo Alverde, Arauz 1050, Santa Rosario. Sí, acá cerquita, zona norte. Cerquita, una buena propuesta. Y la verdad que conseguir hacer 8 peleas en una misma noche internacional, es difícil. Aparte, no siempre tenemos la propuesta, bueno, para todos aquellos que les gusta este tipo de deportes, de tener, verlos, ¿no? En forma, en vivo y en directo. Y más que nada, como decían ustedes antes, la posibilidad de traer también deportistas de otro país. De otro país, está difícil ahora traer gente de afuera. Bueno, chicos, como siempre, les deseamos la mejor de la suerte. Bueno, ustedes, los chicos de Dada Mollín, que también siempre están acá. Sí, ellos participan en sábado. Exacto, siempre representándonos a todos. Y obviamente después queremos saber los resultados finales. Y acá, bueno, los chicos nos dejan unas entradas que ya mañana vamos a dar las indicaciones como las hacemos para sortearlas. Bueno. Éxito, chicos. Y bueno, recordamos, sábado 17 de octubre, 20 horas, Club Esportivo Alverde, Arauz 1050 Rosario. Tienen para las anticipadas y si no, en el mismo momento se pueden comprar. Exactamente. Bueno, chicos, la mejor de la suerte. Y después, obviamente, queremos tenerlos acá para que nos cuenten. Bueno, cómo no. Gracias. 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 Gracias.